Pues arrancamos lo que es ya de ya. Bienvenidos a otra run de The Legend of Zelda Twilight Princess randomizado. Randomizado significa que los objetos del juego están barajados por todo el mapa y tenemos que encontrarlos. Se vienen novedades que ahora explicaré. Vamos a poner el nombre, como es obvio, del personaje, que es literalmente Dark Link. A ver si puedo poner mayúscula. Ahí está. Dark Link y cabe justo. Vale, el caballo no se pone. Hemos puesto un mod de un caballo que me gusta mucho, de otro videojuego, que es de Playstation. Ahí me vais a hatear. Pero Agro se ganó mi corazón en su día en Shadow of the Colossus. Así que he puesto el mod para cambiar a Epona por Agro. Caballo de Shadow of the Colossus, gran videojuego. A ver, Epona no está mal, pero... Lo que es en epicidad en cuanto a historia, Agro se ganó mi corazón. ¿Por qué? Porque en el juego, no quiero hacer mucho spoiler, pero digamos que sufre un accidente y luego sale con la patita rota en plan... Eh, todavía soy tu amigo. Y es como... Au, caballito. Pues Agro. Ahí está. Empezamos la run. La idea de esta run es subirla entera. Da igual que yo tarde dos días en completarla o me tire cinco horas o seis, las que sean. Pero la idea es subirlo todo en un mismo video para que lo tengáis todo de una tirada y no en seis episodios, ¿vale? Esa es mi idea principal. Así que estamos speed runeando. Básicamente, la idea es mejorar el tiempo anterior, el anterior run, que fueron nueve horas y pico. Lo cual no es muy difícil de mejorar, la verdad. Bueno, como veis, el mod de Dark Link está un poco de aquella manera. Seguramente me caiga hate en este video porque, claro, estamos haciendo parodia de lo que es la... La negritud, ¿no? Por así decirlo. O sea, esto me banearían de YouTube. Por hacer este... Este cosplay, ¿no? En la vida real. Pero es un mod del videojuego, así que no hay por qué preocuparse. De hecho, los reyes magos en España se pintaban así hace años. Ahora no, porque hay un montón de africanos en España. No me arrastres, perro. Madre mía, ya nos podemos vestir. Lo que os digo, el tema de la cara... Yo lo siento mucho, parece un meme bastante racista, la verdad. Pero el mod no es perfecto, ¿vale? Así que lo dicho. Empezamos con espada, espada de palo. Y ahora buscaré al caballo. Lo sabe que te lo acaban en dos horas y media. ¿Veis? Aquí está Agro. The Shadow of the Colossus. Hay gente que se termina la run en dos horas y media. Que ya me contaréis cómo es posible eso. Yo sigo viendo alguno y me quedo con el culo torcido. Y hay otros que te lo acaban en seis horas. Depende. O sea, he visto que en el templo del agua, según entran al templo, pegan un salto en las escaleras y... hacen una voltereta, no sé qué. Y ya entran al boss. Tremendo de skip. Esto ya sé cómo se hace. Bajarse así del caballo. Y este me recuerda a un... a un jugador de... de League of Legends Wild Rift. Pero no voy a hacer nombres. A decir nombres. Porque no quiero que me caiga hate. Etcétera. Vale. Lo activaría aquí, pero... Bueno, lo voy a activar un rato, pero que sepáis que no es la versión final. No está la primera fase del cetro en el tracker este. Casualmente... Casualmente... Vale, tenemos saco de bombas. Casualmente el man nos vende. Esto está vanilla. Vanilla significa... Es el mismo objeto que... nos darían en la versión original. Son casualidades. Nada intencionado. Ahí está. Yo le he dado los gatillos ahí sin pensar. Y ha salido. Creo que está muy alto el juego. Puede ser. El tirachines. Se verán al trozo de estiércol. Pero bueno. Hasta que nos den el arco es lo que tenemos. Me he equivocado el botón. No es lo que hay. Vale. Esto tiene que ser recto. Ahí está. Ahí está la primera. Y fuera creo que teníamos esto. Así que lo voy a poner ya. Si os parece bien. La garra que no es en este juego. Es muy importante. Podemos hacer el minijuego de la ciudadela. Podemos agarrarnos a cosas. Podemos agarrar la espada. Como hemos visto antes. Podemos agarrar esto. Podemos agarrar esto. Ahí está. Vale. Yo lo he puesto en el tracker. Lo iba a poner. Lo prometo. Tiene la gracia de que vamos con agro. O sea. Déjate de ponas. Vale. Tú no me pegues. Y yo solo quiero esto. Perros. Ya está. Oye. No lo ha cogido. Se ha quedado en medio del aire. Espectacular. O sea. Si estás usando el gancho. Arrastrando algo. Y te pegan. Se queda a mitad de camino. No lo sabía. Necesitamos más suerte. Para tener el arco. Y todo eso. 200 rupias. A este paso. Ya vamos a poder hacer. Lo de darle 500 rupias. Al vagabundo. El candil. Importantísimo. El candil. Vale. Pues ya que estamos aquí. Con el candil. La lógica apunta. A hacer esto. Por cierto. La luz es azul. Como podéis comprobar. Se puede modificar la luz del candil. Los trajes. Bueno. El color. Esto es un mod. Esto no está en el randomizer. El traje de Dark Link. El mod en general. Ni el de Agro. Vale. Cuarto de corazón. Creo que en esta versión. A ver. Voy a poner el OBS más para acá. A ver si lo veis. Sí. Vale. Si puedo contar. Esta vez. Los cuartos de corazón que tenemos. Aquí sí que había un ítem. ¿Qué es? El boomerang. Joder. Sí. Por cierto. El truco del boomerang. Ya he desistido. No sé hacerlo. Lo he intentado. No sé cuál es el procedimiento. Igual es muy fácil. Pero yo cuando el boomerang vuelve. Le doy al ataque en salto. Y me como los moquitos. A ver pollo. Esto sin las botas se me da muy mal. Voy a intentar hacer lo que hace todo el mundo. Que es seguir este recorrido. Y luego hacer un poco. De tiempo en el aire. Pero vamos. I am very malo. Claro. Sería como así. Y luego así. Luego ya haces así. Esa es. Vale. Aquí muy seguramente me caiga. Preguntaréis por qué. Porque soy malísimo. Uf. Qué suerte. Vale. Rupia de mierda. No puede ser. A ver. No me quiero caer. Este link. Es muy de dar saltitos. Tochos. Y joderte el día. El escudo. Y el ñardón. Se verán un trozo de estiércol. Ahora compraré el otro. Pero hay que ir a. A la ciudad. Un corazón entero. Lo vamos a poner en el tracker también. Bueno. Era inevitable. Y un bicho. Vamos a sumarlo aquí. No sé cuántos tendremos. De hecho me da un poco igual. Por cierto. Tenemos un tarro con aceite. Esto soy malísimo. Es aquí, ¿no? Ahí. Bueno. Un puto poro. Retiro lo dicho. Y el arquito. Let's go. Vale. Ya podríamos hacer flechibombas. Podríamos ayudar a la. Bruja esa. Para la pelopo. Parecía. Depositar 500 rupias en cacarico. Pero es que. Ya nos vamos a quedar a cero. Prácticamente. Comprando el escudo. Y ya no me lo agarras con la mano. Tía. Trae eso para acá. Hombre. Inútil. Vale. Esto ya es otro nivel de swag. Ahora sí que somos Dark Link. ¿Veis? Escudo Liano Darks. Whatever. Que si. Nos das un papel para ir para allá. Este tiene el típico bigote de chino, ¿no? Ella, ella, ella. Vale. Cogazuncito. Y va, corazoncito. Cofrecito. Bueno. Ya sabéis que se va. Se me va mucho la flapa. Se me lengua la traba. Y bueno. Tengo defectos. Defectos. Y una cañita, ¿no? Vale. Con esto ya podríamos ir a lo del tarro. A pescar en esa zona que no se puede pescar con la caña de la barca. Tiene que ser con la tuya propia. Está gracioso porque tiras la caña a ese hueco y hay una pared invisible. Me va a decir el descanso, pero es que no es un descanso como tal. Te envía afuera. Y la espada maestra. Let's go. A ver si se ve la empuñadura, que es negra. O plateada. Bueno, da igual. Me creéis y listo, ¿no? Opa. Te relajas, crack. Oye. Vale. Mejora el bastón. O así. Para que parezca que hemos conseguido algo espectacular. Pero. El tracker no tiene la primera versión. La pocha. Yo lo siento mucho. Y pillamos los tres cofres de ahí. Vale. A ver. Un corazón entero. No, no. Súbete. Había otro corazón allí, ¿no? O eran 20 rupias. Vale. ¿Qué hay aquí? La bola con pinchos. Bola y cadena de toda la vida. Porque creo que mangual es con un mango, ¿no? Que es más tipo... Bueno, sí. El mango con la cadena y la bola. No sé. Paranoias minas, ¿no? Vale. ¿Y dónde era el sitio en cuestión? Era allí, ¿no? Como me acuerdo, ¿eh? Vale. El chiste era que había que usar el candil y sudar de las arañas, ¿no? A ver, ¿dónde está el último? Aquí. Esa es. O sea, tenía toda la pinta desde el principio. Eh, la has pagado maestra. La última versión. El último update. Vale, guay. Ahí, ¿qué hay? Oh, la garra. Tenemos el boomerang, sí. Vale, ya tenemos la doble garra. Igual es bien. Let's go. Tenemos unos cuantos, ¿eh? Oh, bolsita de rupias. Podemos llevar hasta 5.000. Eso para el combate final viene bien. Encontramos la dichosa armadura. Venga, quita. Que me voy. Ah, el papel te lo quedas. Let's go. Uh, el fidget spinner. Vale. Nos sirve para el castillo de canon. Nos faltarían las botas, ¿no? Y las botas no son verdaderamente necesarias. Para el castillo de canon. ¿O sí? Y un corazón entero. Joder. Más malo. No sé si es arriba o hacia abajo. Vale, es la botella. Que en realidad son las botas de hierro. Igual Messi. Sí. Este es uno. Y otro corazón entero. Messi, que flipas. A ver si llego. Spider-Man, Spider-Man. Como una araña. Tre para. Spider-Link, Spider-Link. Spider-Link, Spider-Link. Spider-Link. Y se queda. Y se queda. Y se queda. Y... Y... A ver, cuando vaya para allá este... Pilla esto. Y... 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 chícate la esa es otra por detrás a ver una más hay que ser por detrás easy kill venga vamos aquí que hay un montón de cofres y esperemos que nos toque un milagro y nos den la armadura zora o algo por lo menos para verla o más vida 50 rupees llave del portón del camino que va cacarico algunas horas 10 bombas cuarto de corazón bueno si me diesen 3 aquí en esta sala 3 más digo bueno 2 más flechas en serio me vas a dar esta basura justo al final del juego pues la rana anterior nos dieron por lo menos un corazón entero tacaño video game otro bicho de maldita bullshit dios esto es lo mejor que nos podía haber tocado aquí tiene la trifuerza en rojo en el pecho cuatro piezas nos vamos a quedar a una pieza para un corazón así de ruina es la vida vale pues les go y me olvida equiparme la caña a ver ahí está Zelda poseída mierda demasiado lento ese ataque no me lo hizo la otra vez vale se la come de lleno no entiendo ese ataque es nuevo fuck que no calculo bien la distancia a ver señora vale bien buen putiaso uno más y fuera me engaña con ese ataque venga va no recuerda esta sala a la sala en la que combates contra Ornstein y Smoke justo con el mismo número de columnas igual es porque este juego va antes que el Dark Souls hostia esto como era malo 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 El atropello te lo lleva, siempre. He que me ablasta. Hostias. A ver por donde sale. Esa es. Le tiramos. Dos buenos putazos. Y al suelo gorrinillo. Y se murió. Y se murió. Eh, wait. Ahí está. Dark Link del Diagro. Putísimo amo. A ver que no veo. ¿Dónde estás? Pero bueno, ¿cómo puede fallar eso? Joder. También es casualidad. Pero bueno. La que me está dando, el desgraciado. Que por cierto, no ha pillado ni hadas. Y esta tía no pega. Pégale otra, pégale otra. O sea, haces tremendo combo. Ahí está. Una más. Dios que manca. Estaba ya casi, eh. Le falta un golpe. Y me tira. Esto no puede ser. Y claro, yo le pego con la espada. Y no sirve. Venga, ya, pégale. Qué manca. No me lo puedo creer. Otra vez igual. Esta tía en mazo de mala. Pinche joto. Menos mal que ahora voy a ser inmortal. Y no voy a depender de esta tía. Si venga, ponte otra vez al lado. Venga, pégale. Si le tienes ahí, desgraciado. Nada. Me tiene que dar sí o sí. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Pinche perro. Me ha quitado media vida el desgraciado. Ahora no me vas a quitar nada porque me voy a cambiar. Qué gracioso, ¿no? Todo. Let's go. Esta canción no está randomizada. Vale, me voy a ponerla. Anda, mira. No está mal. No sé cuál es la técnica para derrotarle fácil. Con la caña, eso sí, ¿verdad? Mira, la caña, ¡pum! Toma, la perra. Vale, hemos quitado la primera barra de vida, por así decir. No había una hada ahí todo el rato. La podría haber pillado. ¡Pum! ¡Pum! nada, imposible la pasadita, tú pero bueno esa debería verse la comida mira, la caña, la caña, la caña y ciclap, segunda barra, nos falta una y pum pues nada, así es como acaba la run en tres horas justas por así decir de Dark Link y Agro en The Legend of Zelda Twilight Princess Randomizer sin pisar un templo, eso sí pero no está mal así que si os ha molado ya sabéis, compartir, apoyar y todo eso sobre todo comentarios que acaba de acabar todo quieto espacio en la cabeza y esos pendientes los vendían en en el brazo de Wild, creo y de hecho diría que la coronilla esa que tiene es anti rayos y se murió eso de que Zant lo de que Zant le rompa el cuello en verdad por lo que he escuchado no tiene sentido de hecho contrataron a un guianista y lo dejaron porque quedaba guapo y ya está pero sin más no tiene ahí un trasfondo de que Zant pueda controlar al Demise o algo ahí está Dark Link momento Mizna y yo me despido espero que os haya molado y hasta la próxima que rex que y a a a a a a ¡Vamos! weiter ¿Vamos atrás? ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.